A todos nos ha pasado que de momento sentimos que nuestra carrera está estancada y por más que tratamos de que las personas alrededor nos ayuden a despuntar la carrera como que no logramos conseguirlo, o de momento llegamos a un momento en el negocio que decimos, Dios mío, pero es que ya como que llegué al tope del negocio, ya como que no puedo llevarlo más lejos, o llevas soñando con esta idea de negocio pero no sabes cómo salir hacia adelante y tienes miedo porque tú cuentas con un cheque seguro de la compañía para la cual trabajas, pero también quieres llenar este sueño de crear tu negocio. Mira, a todos nos pasa que nos hemos sentido estancadas y yo te tengo que decir que desde que yo descubrí la inteligencia artificial, mi vida, mi negocio, mi enfoque se transformó porque ya yo no me siento estancada, porque ahora encuentro, ahora cuento con una fuente de información y de estrategia que jamás y nunca yo hubiese soñado con tenerla. Ahora yo tengo una fuente de inteligencia que está ahí para ayudarme cuando yo lo necesite a la hora que lo necesite y cómo lo necesite. Que tú no sabes utilizar la inteligencia artificial, no sabes ni por dónde comenzar, no te preocupes, yo te entiendo. Por eso fue que creamos el evento único de Women Who Lead Summit AI Edition para mujeres como tú.